Hola, ¿cómo estamos? Pues habíamos comentado de que en la historia de Inglaterra, como hemos ido viendo, acabamos de ver una película donde en una de las escenas, que es la del discurso del rey, hay un hijo de uno de los varones, él va a tener un libro donde él está leyéndolo y comentan de un libro de Chespierre. Chespierre, en ese libro que se llama Marbeck, comentaban que el simple hecho de decir hasta el nombre era maldito. Y pues aquí ya va a empezar a entrar Chespierre a través de la historia de Inglaterra, porque él va a ir desarrollando la historia a través de libros, pero con nombres de malvados y poniéndole otro enfoque del problema que estaba pasando en Inglaterra. Y todo un movimiento que se da por manejos que va a tener que ver con la corona, sale la expresión, algo apesta en Dinamarca, porque se estaba haciendo un movimiento que después, cuando veamos la historia de Inglaterra, vamos a tratarlo. Pero aquí quise yo ya empezar a mencionarles los libros de Chespierre, para que vayamos comprendiendo qué quieren decir esos libros. Y cuando los empecemos nosotros a leer, ya vamos a tener ese conocimiento de qué era lo que realmente se quería decir. Este es el libro que vamos a consultar ahora, que es el libro de William Chespierre de Macbeth. Macbeth es, para empezar, esta reseña del prólogo que le hicieron en la crítica de esta obra de vida y muerte del autor, que va a marcar toda una historia. Durante su camino de vuelta, tras una campaña victoriosa, los generales Marbeck y Macbeth se van a encontrar con tres brujas, quienes van a predecir que los hijos de Macbeth serán reyes, aunque él no esté destinado a hacerlo. Y que Marbeck se convertirá primero en un varón y más tarde en rey. Cuando Marbeck es nombrado varón, su ambición de que la segunda predicción se cumpla, avivada por las palabras de ley de Mabek, lo hará cometer toda una serie de crímenes que serán vengados hasta que todas las profecías se hayan cumplido. ¿Cómo ven este inicio de este libro? Parece interesante, ¿verdad? Pues aquí vamos a ver muchas cosas que realmente ocurrieron. Mabek es una de las tragedias más conocidas del actor, William Chespierre, que vale la pena recuperar en nuestros tiempos actuales. La historia va a girar en torno de los dañinos efectos físicos, psicológicos de la ambición política, en aquellos que únicamente buscaban el poder con un fin en sí mismo. ¿Qué aquí nos está marcando? ¿Aquí ya nos está marcando qué línea va a llevar? ¿Cuál es lo que se va a empezar a ver de todo este libro? ¿Y qué quiere decir este Chespierre? Macbeth fue una obra escrita por William Chespierre y es considerada una de sus más poderosas y más oscuras tragedias, ambientadas en Escocia. La obra dramatiza los efectos psicológicos y políticos para llegar al poder. ¿Y qué va a ocupar? ¿Las vías de satisfacer? Pues todas esas ambiciones que se tenían. Se cree que la obra de teatro fue escrita entre 1603 y 1607 y esta fecha más comúnmente, posiblemente que sea la más exacta, es en 1606. El registro más antiguo de una representación de lo que probablemente fue una obra de Chespierre es que en abril de 1611, cuando Simón Forman menciona haber visto una obra de teatro en el Teatro Cobre, la obra fue publicada por primera vez con el folio 1623, posiblemente una de las transcripciones. Es más probable que haya sido escrita durante el reinado de Jacobo I de Inglaterra, quien había sido Jacobo VI de Escocia, antes de ser sucedido por el trono inglés en 1603. Jacobo era mecenas de la campaña de actores de Chespierre. Ya recordarán lo que yo les dije que es un mecenas. Es aquel rico, aquella persona que tiene los bienes materiales y ayuda a toda la persona que tiene talento, pero que es pobre. Y en este caso estamos mencionando eso, que es lo que está haciendo Jacobo al convertirse en el mecenas de esta compañía de Chespierre y de todas las obras teatrales escritas por Chespierre. Durante el reinado de Jacobo, de hecho, Marbeck va a reflejar claramente esa relación del dramaturgo con ese soberano. Macbeth es la tragedia más corta de Chespierre y cuenta la historia de un general valiente escocés, llamado Marbeck, quien recibe de una profecía de un trío de brujas de que un día él se va a convertir en el rey de Escocia. Consumido por la ambición y estimulado de la acción por medio de su esposa, Marbeck asesina al rey Ducán y toma el trono por sí mismo. Entonces, atormentado por la culpa y la paranoia, y pronto se va a convertir en un tirano al verse obligado a cometer cada vez más asesinatos para protegerse de tantas enemistades y desconfianzas. Por lo tanto, el baño de sangre y las consecuencias de esa guerra civil rápidamente van a tomar a Marbeck y a Diana Marbeck hacia los reinos de arrogancia, de locura y de muerte. La fuente de Shakespeare para la tragedia son los registros del rey de Marbeck de Escocia, Macdu y Ducán, que aparecen en las crónicas de Olicert, que estaban escritas en 1587. Es una historia de Inglaterra, Escocia y de Irlanda, que eran familiares para Shakespeare y sus contemporáneos, aunque hay acontecimientos en la obra que hace diferencias extensamente de la verdadera historia del rey Marbeck y de los reinos de Alba y de Escocia. En el mundo del teatro, tras bambalinas, algunos creen que la obra está maldita, como ya les había yo mencionado, en el discurso del rey, y no mencionan el título en voz alta en vez de ello refiriéndose a ella como la obra escocesa. A lo largo de muchos siglos, la obra ha traído a alguno de los actores más reconocidos para ese papel de Marbeck y Diana Marbeck. Se han adaptado al cine, a la televisión, se ha hecho ópera, novelas, cómics y otros medios de comunicación. Los personajes de Ducán, el rey de Escocia, de McCall, hijo mayor de Ducán, Donald Vine, hijo menor de Ducán, y de Marbeck, un general en la armada del rey Ducán, originalmente conde de Glamis y después conde de Glaptor, y posteriormente sería rey de Escocia. Lady Marbeck, esposa de Marbeck, y posteriormente sería ella también, la reina de Escocia. Banqueo, amigo de Marbeck y general de la armada del rey Ducán, Fleancio, hijo de Blanqueo, y Macduff, conde de Fife, Lady Marduk, esposa de Marduk, que son todo ésta, los personajes que van interviniendo en la obra de teatro. Le estoy dando algunos, no son todos. La trama de esta obra se va a iniciar en medio de truenos de relámpagos y de las tres brujas que deciden que su próxima reunión será en Marbeck. En la siguiente escena, un sargento herido informa al rey Ducán de Escocia que su general Marbeck, que es el conde de Glamis y Banquiu, acaban de derrotar a las fuerzas aliadas de Noruega e Irlanda, encabezadas por el traidor Macduff Way. El conde de Capdor y Macbeck, parientes del rey, es elogiado por su valentía y destreza de lucha. En la siguiente escena, se van a ir marcando todo la trama de esta obra. Pues como ven, aquí se va a ir comentando todo lo que se va a ir diciendo, actuando en la obra de teatro para que al final ustedes se den cuenta cómo va a acabar esto. Claro que no se lo vamos a comentar porque se trata de que yo nada más le siembre pues ese interés, que sea motivadora, ¿para qué? Primeramente, para que leamos. Es importante leer. Todo el conocimiento está en los libros. Segundo, para que sepamos historia, y esta es la historia de Inglaterra, por eso estamos comentando todas estas obras que van a tener esa forma de ir interesando poco a poco a la población, a la gente que está pues deseosa en cierta forma de enterarse de cosas. Y qué mejor que nosotros aquí pues veamos pues pequeños fragmentos, pinceladas, como siempre les digo, pues de esto. Algo que les quiero comentar pues es algo para que sepan pues quién es William Shakespeare, que yo sé que mucha gente ya lo sabe, pero no estaría de más pues comentar algo. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta, actor inglés conocido en ocasiones como el bardo de Abón. Shakespeare es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa. Aquí es importantísimo eso porque en cada vez que veamos historia vamos a ir viendo cuáles son los los escritores más famosos e importantes de cada de cada este país y en este caso Shakespeare es de Inglaterra. Como ya les dije es el conocido, es considerado como el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. ¿Por qué? Porque les dan esa categoría porque se hace un estudio de cómo trabajan, de cómo ellos se van desarrollando. Él va a nacer el 23 de abril de 1564 en Abón, Inglaterra y va a fallecer el 23 de abril de 1616 a los 52 años en el reino también de Inglaterra y en Abón. Esta situación que se va dando poco a poco tiene que ver con toda esa ocupación de dramaturgo y poeta y escritor y actor. Según comenta la enciclopedia británica Shakespeare es generalmente conocido como el más grande escritor de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. Pues, miren, no se trata de que les dé la biografía completa. Ustedes aquí, únicamente con el que soy motivadora para que ustedes se interesen e investiguen. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo libro.